Me encanta, está super padrísimo el diseño y me encantó estar todo este color, la neta Y bueno, pues estoy muy feliz con esta moto, les quiero platicar un poco sobre esta moto Pinche madre, un chingo de escándalo, así de asqueroso No se alcanza a colar o no se alcanza a colar Wherever love goes, there is also misery, it's no mystery And you and I, we got history, yeah Wherever love flows, there is also tragedy, when we're in too deep And you and I, we got history, yeah Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain I'm sorry for all the pain Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain I'm sorry for all the pain Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain I'm sorry for all the pain ¿Qué tal amigos de Hueboneando Bikers? Espero que se encuentren muy bien y yo estoy super feliz porque pues ya tengo por fin mi MT-07 después de mucho tiempo ya ves que cambié de la Ducati, cambié de la CBR a la Ducati, de la Ducati cambié a este y pues ahora tenemos esta Yamaha. Vamos a Alberto Ebreago, Alberto Ebreago que va a comprar su pulque, como yo saqué a la Marquesa pues espero que les guste esto ¿no? Y bueno pues van de Hueboneando Bikers, les voy a hablar un poquito sobre la moto y como tal pues a grandes rasgos ¿no? Porque pues saben que no soy el técnico así el perrón pero les quiero hablar más o menos a grandes rasgos sobre esta moto. En esta moto contamos con un tanque de 14 litros, la verdad es un tanque pues pequeño yo diría, me hubiera gustado que fuera uno de 17, 15, 16 para viajes un poquito más largos. De todos modos la moto no es una moto que consuma mucho pero me hubiera gustado que tuviera un tanque un poquito más grande para pues más gasolina ¿no? Y bueno pues también contamos en esta maquinota, tenemos una maquinota de 689 centímetros cúbicos. Estos 689 centímetros cúbicos nos desarrollan un caballaje de 74.5 caballos de fuerza a 9000 revoluciones. Realmente es una moto que su función es dar en bajos ¿no? Es una moto bicilíndrica, 689 centímetros cúbicos, es una moto que empuja muy bien desde bajas. Tiene ya lo que es la tecnología cross plane, viene derivado de las motos R1. Como si saben pues ya los muñones son bien diferentes, vienen en X los muñones del cigüeñal. Ya el cigüeñal como tal ya no viene normal, ya vienen como en X los muñones. ¿Esto para qué? Para aprovechar mejor las explosiones de la cámara de combustión y la fuerza que va a recibir el pistón. Entonces como tal, bueno pues no es un tetrasil en el cobo pero ya empieza a contar tecnología cross plate de las Yamahas R1 ¿no? Entonces como tal, bueno pues ya tenemos un motor de buena calidad y muy buena arranca. Bueno esta moto cuenta con un torque de 68 Nm a 6500 revoluciones. Realmente es un torque bastante poderoso y más que nada es una moto tan pequeñita. Porque algo que me encanta de esta moto es muy juguetona y muy ratonera lo comentaba. Porque si se fijan los ejes son muy cortitos, son ejes muy cortitos y hace que sea muy divertida la moto. Por lo mismo de que los ejes están muy cortitos. Entonces la hace súper divertida y súper padrísima. Ese es un punto a favor. Bueno esta versión, porque la MT anterior o la FZ07 como la conocen aquí en México y en Europa como MT07. No contaba con los frenos ABS. Esta moto ya cuenta con frenos ABS tanto adelante como atrás. Algo que me hubiera gustado es que fueran desconectables. No son frenos desconectables, no puedes desconectar el ABS como tal. Pero bueno, ya cuenta con la tecnología ABS. Porque muchos decían que era una moto que tenía mucha potencia, mucha fuerza y pues que le faltaba eso. Pues yo creo que los de Yamaha estuvieron escuchando las propuestas de todos los usuarios de las MT07. Bueno, pusieron lo que es como tal el ABS. Delantero, trasero, pero no es desconectable. Ahí les falló un poquito a Yamaha. Otro punto a favor que le pusieron a esta MT07 ya 2018 es que la suspensión como tal ya no es tan blanda. Antes se quejaba mucho la gente de que la suspensión de esta belleza era muy blandita. Entonces para carreteras se sacaba dos, tres sustos porque no tenía ese, era esa, bueno, era una suspensión rígida para poder curviar a gusto. Para la ciudad estaba súper padrísimo, pero para andar curviando eso no se prestaba tanto. Entonces, pues bueno, es otro punto a favor que le han hecho a la MT07 del 2018. Creo que son las dos cosas más importantes que le hicieron a la MT del 2018, la 07. Bueno, y la tercera pues estábamos hablando que también le cambiaron un poco lo que es la, pues el físico de la moto. Ya el físico de la moto como tal pues ya tiene este, este faro, es un faro un poquito más grande. Este faro se parece mucho a la MT09. También hicieron acá las entradas de aire un poquito diferentes, también como la MT09. Como que hicieron hacer una renovación y hacerla un poquito más grande. A mí el diseño en particular me gustó mucho, entre la 17 o la digamos de la 17 para atrás y la 18, a las dos me gustan mucho. No sabría cuál irle, pero bueno, pues hasta que tengo la 18, me gusta la 18 entonces. En la llanta trasera ya contamos con llantas Bridgestone de agencia, las Batlags son 180-55. Y en la parte de enfrente igual contamos con las mismas Batlags en Bridgestone con 120-70, igual rim 17. Y bueno, en la parte trasera contamos con un disco, un disco trasero de 245 milímetros, mordido por un pistón de la marca Nissin. Y en la parte delantera, bueno, pues contamos con doble disco, es un disco de 282 milímetros, mordido por dos pistones y con pinzas Nissin. Como tal, pues el motor ya es un dock, es un doble árbol de levas a la cabeza. Y pues van a devuveneando, vean que ya les voy a enseñar grandes rasgos, algunos detallitos que se me hacían interesantes, tal vez para que los vean. Bueno, pues como tal, la moto me hubiera gustado que hubiera tenido ya la tecnología de las luces LED, pero pues no tenemos todavía la tecnología de las luces LED. Igual también me hubiera gustado que el faro fuera, tenemos todavía lo que es un H4 en la parte de enfrente. Y bueno, algo de los detalles que no me han gustado tanto de la moto es esto de que esté hasta adelante para poner la llave. Es algo que no me gusta mucho, como que se me hace muy incómodo para estar haciendo este tipo de cosas. Pero bueno, les quiero enseñar un poquito de lo que es el tablero. En el tablero, bueno, pues contamos con el combustible, contamos con la hora, la marcha engranada, el contrarrevoluciones, los kilómetros. Y bueno, aquí le podemos estar cambiando para ver lo que es la temperatura del motor, la temperatura del aire, el odómetro. Apenas llevamos 700, un trip, trip 1, trip 2 y bueno, pues volvemos a repetir, ¿no? Este es el rendimiento de gasolina, ¿no? ¿Cuántos litros por cada 100 kilómetros estás consumiendo? Realmente viene muy, muy bien equilibrado el tablero como tal. Es un tablero que viene con muchas especificaciones, viene con mucha, mucha información. Contamos con lo que son las direccionales, direccional derecha, igual aquí vemos direccional izquierda. Tenemos aquí el del aceite, la presión del aceite. Obviamente está así porque la acabo de prender nada más. Este se prende obviamente cuando ya está muy caliente, el chicken jean y el ABS, ¿no? En los instrumentos, pues realmente contamos con lo que es las altas, las bajas, las intermitentes, el claxon, para aventar las altas también. Este lado, pues la manera de arrancar es nada más bajando esta cosa para acá. Algo que me encantó ya de esta moto y que muchas motos no ven todavía, es ya está intermitente. Esto está padrísimo, si pueden ver, están prendidos los dos. Está intermitente, no todas las motos están intermitentes, entonces es algo que está muy padre. Algo, vamos a ver cómo suele el motor. El motor, la verdad es que también siento que el motor suele perrón, lo que no suele bien es el escape. El escape suele muy, muy, muy poquito. Suele muy poquito, creo que lo escuchen. Entonces, pues como tal, le hace falta un poquito de sonido al motor, pero bueno, de ahí en fuera, creo que me gusta mucho la moto y me gustaría que escucharan sus comentarios, me gustaría darle sus comentarios, que me pusieran ahí, que les parece la moto, cómo les salió el review, quieren saber más de esta moto, todo lo que quieran saber de la moto, pónganmelo ahí, lo voy a investigar y si no lo investigo, lo estaré haciendo en el discurso en el que voy manejando esta moto. My love, it grows with our memories, like a symphony, and you and I, we got history, yeah, yeah, yeah. My love, it grows with our memories, like a symphony, and you and I, we got history, yeah, yeah, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy, when we're in too deep, and you and I, we got history, yeah, yeah, yeah. ¡Suscríbete al canal! Esta belleza, esta MT-07, como saben, pues ya está totalmente homologado el nombre MT-07, y pues bueno, les voy a dar los puntos, ¿no?, los puntos de esta moto, la verdad es que tiene un torque mamalón, súper chingoncísimo, y bueno, mira, vamos a ver aquí la curvita, cómo está sabrosa, al lado derecho tenemos el Alberto, y vean, vean cómo agarra la curva, sabroso, rico, es una moto súper ágil, súper estable, la velocidad punta de esta moto, yo he visto que anda alrededor de los 220 kilómetros, obviamente ya medio forzadona y eso, hablamos también que es una moto que no tiene carenado, es una moto que se siente, tengo que decirlo, se siente muy ratonera, o sea, te puedes meter como que en todos lados, para la izquierda, para la derecha, miren, miren cómo entran las curvas tan fácil y tan sencillo, así, pero entran muy bonitos, o sea, tener esa confianza de entrar en las curvas, vean bonito, sabroso, como jugo de manzana, papi, les comentaba que ratonera, porque entran en todos lados, miren, entre estos dos carritos nos podemos meter de volada, así pum pum, acá, y en la ciudad es una belleza, a pesar de que, digo, yo no recomiendo motos de este estilo para la ciudad, porque, ah, están muy grandes y todo ese tipo de cosas, aparte, se calienta un poquito más, ¿no? La suspensión, tengo que decir que la suspensión sí es un poco rígida, la parte de atrás es la más rígida, yo creo, de todas, la parte delantera, antes se quejaban de que la MT-07, la versión anterior a esta, era muy suave la suspensión y que para carretera no se prestaba, esta no tengo ningún problema, tengo ninguna falla, realmente yo no había probado la MT-07 la pasada, ¿no? Entonces, ahí no sabrán bien qué onda con esto, la ergonomía de la moto es una belleza, ¿eh? Es una chulada y está súper estable, les comento, la moto, mira, ven, vamos a tomarla sin manos, así, no, pero es súper estable la moto, y les comentaba, la ergonomía de la moto, va a ser una posición muy, muy, muy relajada, muy tranquila y muy a gusto, vean esto, bonito, sabroso como jugo de manzana, papi, ¿eh? No, manches, no tienes los posapiés muy atrasados, entonces tampoco la sientes deportiva, la sientes muy cómoda, la sientes muy citadina, es una moto que se siente muy citadina y se siente una moto que responde rápido, responde rápido y con mucha fuerza, ¿eh? La mejor parte de esta moto, como tal, pues son sus bajos, o sea, sus bajos son lo máximo. No es un motor muy elástico, es la cosa, no es un motor que está muy elástico, que la puede llevar a tres revoluciones y te sigue entregando y empujando igual, ¿por qué no? Lo bueno, lo bueno de esta moto son las bajas, las bajas y las medias, ¿eh? Entre esas de las 4.000 revoluciones, esta moto cuenta con una cosita ahí que dice Eco, que es cuando tienes la moto revolución, como las revoluciones perfectas, por decirlo así, y es cuando tienes el consumo óptimo de gasolina de esta moto. Y bueno, pues aquí vamos a esperar rápidamente al Alberto, porque el Alberto viene un poquito lento, como ya saben, el Alberto no gusta carreterar. Rápidamente les explico más o menos del tablero, ¿no? El tablero, pues, es súper básico. No me gusta tanto el tablero, voy a quitarle esta cochina, se la voy a quitar después. Ya se la voy a quitar aquí enfrente de todos ustedes para que vean, nuevecita, ¿eh? Nuevecita la niña. El tablero como tal, pues, es un tablero que no me agrada tanto, porque los tableros totalmente digitales a mí no me fascinan, ¿no? El punto negativo de esta moto, así, de lo que yo la he encontrado ahorita, ese es por lo que falla, ese es el punto negativo de esta moto, es que, no mentes, el asiento es una tabla, ¿no? Ya sé que decís, no, pues es que las Dug y las RC, no, neta, neta, esta yo creo que se las mata, ¿eh? El asiento es una tabla, tanto el del piloto como el del copiloto. No, no rifan tanto, están durísimos. La verdad, estoy pensando en cambiárselo. Perrito, ¿vas a pasar? Pásale, perrito, pásale. ¿Cómo no vas a pasar? Pásale, 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 si no, no te va a dejar pasar. Ahí está ya. Ah, este pinche. Ah, otra cosa mala de la moto. Está muy baja, y por lo menos que está muy baja, a veces llega a rosar. Me ha pasado que ha rosado en dos, tres topecillos, ¿eh? Y más porque veo que donde sale el escape y eso, está muy abajo, está muy abajo el catalizador y eso está muy bajo. Entonces ha llegado a rosar, ¿eh? Es una moto que rosa y digo, y yo soy una persona que no peso mucho, peso como 65 kilos, o sea, peso realmente poquito. Entonces, imagínense, si es una persona más pesada, pues hay que tener un poquito más de cuidado con eso. Y más si yo es una copilota, el copilota es medio llenita, pues hay que tener cuidado con eso, ¿no? Con respecto a los retrovisores, bueno, a los espejos laterales, fíjate que se ven bastante bien. Muchos que traen esta moto no dejan estos espejos. Les gusta ponerlo en este tipo Street Fighter o Cafe Rest, no sé cómo se le llamen. A mí me gustan, alcanzo a ver bien porque me gusta cómo se ven y se les alcanza a ver bien. Tal vez no sean los mejores estéticamente, pero se ve bien. El terminado de la moto, pues es Yamaha, ¿no? O sea, no te voy a decir que es el super terminadísimo que ya son. Órale, no manches, está buenísimo el terminado. No es que ya es que buenísimo está terminado, pero pues una Yamaha tiene buen terminado, tiene buen terminado. Yo hasta diría que tiene a veces Yamaha unos mejores terminados que Jona en algunas cosas. Mejores terminados, digo, no así por mucho, por mucha diferencia, pero a veces tiene un poquito mejor de terminado en algunas motos, no en todas, ¿no? Claro, saludo, Biker, acá la banda, eso es todo. La verdad es que la moto hasta ahorita, las pocas sensaciones que he tenido han sido bastante buenas y de todos modos me gustaría que me dejaran en sus comentarios qué más quisieran saber sobre esta moto. Obviamente fue un review a grandes rasgos. No olviden suscribirse y dejarme sus comentarios, seguirnos en Instagram de Goniando Bikers, en mi Instagram personal, Roy-WBikers, y bueno, todas nuestras redes sociales nos encuentran como WBikers. Espero que les haya gustado, soy Roy Goniando Bikers, ruedan seguros, bye.